Y de este modo, Solari, Echeverry, Colidio. ¿Será falso 9 el diablito? Veremos. Señoras y señores, ahora sí nos aprestamos a vivir con los comentarios de Sergio Rec. En vivo para todo el mundo, el fútbol grande de la República Argentina. En el estadio monumental, River ante Banfield. En la vigésima fecha de la apasionante Liga Profesional de la Argentina. Todo listo en la mitad del terreno. Sebastián Martínez, el árbitro. Bonfá y Grunman. Los líneas lustó al cuarto árbitro. Novelli en el bar, secundado por Berlota. Estimado Sebastián Martínez, cuando usted lo disponga. Pita el árbitro, en marcha el espectáculo, tocó Sepúlveda.